Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy vamos a hablar de un poco de todo. Bueno, acabo de grabar un vídeo de una hora y pico en el que os cuento toda mi existencia, pero no, pero sí, pero no. Total, que la verdad es que no os quiero, o sea, no quiero contaros mi vida, no quiero hacer uno de estos vídeos en plan muy disclaimers y todo eso, en plan... lo he pasado fatal, he estado horrible y estoy sufriendo un mogollón, porque creo que está como fuera de tono, lo he pasado fatal, he estado horrible, creo que me he estado muriendo, pero al cabo no ha sido para tanto, estoy 100% segura de que todos nos hemos sentido así en algún momento y no ha sido para tanto. Lo que sí que es cierto es que ha habido un momento en el que mi vida ha colapsado y un montón de cosas se han ido al segundo y tercero y el cuarto plano más secundario a vivir y por haber. Llevo cinco meses sin subir nada, sí, literalmente cinco meses. En octubre implosionó todo y es cierto que hace una semana que he subido vídeo, es un vídeo que grabé, es el último vídeo que grabé antes de la última sesión de grabación que tuve, que fue a finales de octubre, a mediados de octubre mejor dicho. Vamos a dejarlo ahí porque ya no recuerdo cuándo fue y fue justo antes de que explotara todo y se juntaran un montón de circunstancias. Por una parte yo nunca había estado enferma, ni tanto ni tan mal como en aquel momento. Estuve afónica durante días, luego tuve fiebre, luego estuve peor, más afónica. Todavía he estado teniendo idas y venidas con la garganta en los últimos meses, pero afortunadamente descubrimos por qué. Y aunque es una de esas cosas que pasan, que son muy bonitas, que son muy graciosas de contar, pero yo tenía que haber intuido que algo pasaba ahí que no era normal, porque yo no he estado enferma en la última década ni una sola vez. Total, la cuestión es que el equilibrio bastante precario en el que estaba mi existencia, en el que estaba el orden vital de mi vida, pues se derrumbó totalmente. Y luego siempre para mí es muy difícil retomar este tipo de cosas porque depende muchísimo de mi humor, de mi buen humor. Y últimamente no he sido una persona que tenga buen humor, soy un agujero negro existencial. Muy difícil de llevar en los últimos meses he sido un agujero negro de la vitalidad. Y es muy difícil acercarse a mí y siendo consciente de ello me parece fatal interactuar con más gente o esparcir por ahí mi capacidad de absorber energía vital y succionársela a los demás. Eso por un lado, que creo que ha sido uno de los factores más determinantes en mi decisión de vamos a retomar un poco la normalidad primero en el plano más íntimo, más personal y luego ya, bueno, pues saldremos a las redes sociales a dar el cante. Y luego de repente, aparte de que, bueno, esto ya tenía... O sea, yo esto ya no lo imaginaba, lo que no sabía es que me iba a salir tan por la culata al tiro como para tener un parón de seis meses en los que realmente no me he encontrado a mí misma o sea, muy difícilmente. Pero aparte de todo eso, tampoco me esperaba que fuese a ver una pandemia mundial, a ver... Entenderme. A mí me ha venido fatal. La verdad es que ha parado la existencia humana y el funcionamiento del mundo. Ha cesado de existir y a mí la verdad es que me viene fatal. No había en uno de esos momentos de cambio radical, de cambio de paradigma vital que realmente me venía fatal ahora mismo que parase el mundo. Pero dentro de lo que cabe, soy una persona muy afortunada porque se llega a pararse el mundo una semana antes. Me lo llegan a decir un viernes antes y yo me tiro por la ventana. No sé si lo habría aceptado ni afrontado con el buen talento en el que lo estoy llevando a pesar, por supuesto, esta semana en las que he tenido momentos muy duros en los que mi único ejercicio diario era la traslación. La traslación del sofá a la cama, de la cama al sofá y entre medias. Puede que pasara por la cocina de vez en cuando, pero poco más. Y cuando ya consigues un poco deshacerte de toda esa vestimenta que llevas encima y afrontar que bueno, que sí, esto es un parón mundial y que después de esto el mundo va a seguir y que es mejor aprovechar este momento de impasse, de pausa, para ir desarrollando todo lo que vendrá después. Todo lo que queramos o no va a pasar dentro de unas semanas. Yo creo que ya es el momento, creo que ya me he comparecido de mí misma el tiempo suficiente. He tenido mi momento de autocontemplación, de acordarme de toda la existencia humana por dejar que esto pasara justo ahora. O sea, no ha habido otro momento para que hubiera una pandemia. Yo llevo aquí 30 años ya y tenía que suceder justo ahora. Una vez que ya lo hemos aceptado, lo hemos interiorizado, va a seguir ahí, esto va a pasar. Y una vez que lo pasemos, lo interesante será cómo lo contemos. Estoy hoy haciendo un ejercicio mental impresionante. Yo creo que necesito un psicólogo, pero aún no lo he aceptado. Pero bueno, oye, cada uno lo ha afrontado de una manera distinta. Y yo, lamentablemente, soy de las personas autonegacionistas que deciden echar para adelante y luego ya si eso veremos por dónde arrastra. Que no me lo tengáis en cuenta. La cuestión es que hoy, en concreto, aparte de contaros un poco cómo ha sido mi existencia vital durante los seis meses que he estado desaparecida. Aseguraos que no estaba muerta, tampoco estaba de parranda. Quería hacerme un poco mi croquis mental porque yo, aparte de... En principio pensé que esto era una cosa totalmente pasajera, que era de una escala mucho menos decisiva y, por supuesto, que afectaría mucho menos sectores existenciales de nuestra vida y que, por lo tanto, conllevaría algo más cotidiano. Sería algo pasajero. Visto que no va a ser así y que luego la recuperación... O sea, la resaca va a ser gorda. Pues tengo dos opciones. O pensar en la vida después de la pandemia o pensar en la vida durante la pandemia. Para mí pensar en la vida durante la pandemia es pensar en la vida después de la pandemia porque si me concentro en el aquí y el ahora todo se reduce a cuatro paredes bastante estrechas que se van estrechando sobre la cabeza de cualquier persona que ahora mismo esté confinada. Así que como creo que estamos haciendo todos es el momento de expandirnos, de despejarnos un poco, de soltarnos el pelo y de pensar en lo que hay más allá de este momento pues por otra parte fatídico que estamos viviendo todos, cada uno de una forma o de otra. He venido a darme cuenta de que soy una persona profundamente individualista, egocéntrica y lamentablemente no doy para más y después de aceptar mi condición de ser humano lleno de profundos defectos insalvables pues voy a aceptar que sea lo que sea, lo que pueda hacer, lo voy a hacer del mejor talante posible porque al fin y al cabo para mí es estupendo tener esta ventana al mundo pero para aquellas personas que no quieren que esta sea su ventana al mundo o que tengan otras ventanas quizá de esto les pueda apoyar simplemente con la sensación de que no están solas de que hay un montón de gente por ahí que no es ni tan buena ni tan maravillosa ni tan sacrificada como muchas de las personas que estamos viendo ahora mismo que se pronuncian en las redes sociales y en el mundo y eso no solo no es malo sino que bueno que forma parte de cada uno de nosotros debemos aceptarnos tan rico como somos intentar ser lo mejor posible ser la mejor calidad de persona posible dentro de que nos conocemos y conocemos cuáles son nuestros fallos pero a la vez tampoco podemos autoflagelarnos constantemente por ello yo intento asumir eso soy una persona individualista no soy buena persona me fastidia que los vecinos de abajo hagan ruido justo el día en que me decido a grabar y que se ponga una nube delante de la cámara del sol pero aparte de creerme el ombligo del mundo y el centro del universo lamentablemente tampoco para tanto porque si hay alguien por ahí que necesita me ayudar no dudaré en ofrecérsela así que a sabiendas de todo eso vamos a hacer un resumen mental lo que procede que en este caso y en este canal se trata de hablar de novedades hablar de libros que haya leído y y poco más intentaré que este no sea el último vídeo que veáis en semanas y que sepáis que para mí esto es la celebración del día número 24 de confinamiento que también es el día número 1 en el que he salido a la calle y en el que me me he sentido totalmente despejada o sea llevaba 23 días metida en casa y creo que me ha cambiado la vida que he agradecido infinitamente la presencia de cada una de las personas que se han encontrado conmigo y que intervienen en todo ese proceso también os digo que me hacía muchísima falta de ver a cada una de las personas que han aparecido por ahí desde el guardia de seguridad del tren que parecía absurdo que estuviera ahí pendiente de que no nos juntáramos unos con otros hasta la persona más efímera que ha pasado a mi lado en la estación seguimos formando parte de esta sociedad tenemos que asumir cuáles son nuestros fallos cuáles son nuestras faltas y pensar en lo que a pesar de todo ello podemos aportar a los demás sobre todo en un momento como este en fin que mi point es que muchas gracias por estar ahí sé que os habéis seguido sumando al canal no me ha pasado desapercibido no le ha pasado desapercibido a nadie durante los últimos meses a las cuotas a las que hemos llegado en el canal y aunque ahora mismo no estoy preparada para hacer ningún tipo de celebración porque me parece que es algo consecuencia de la inercia no de algo que yo ya estaba haciendo de forma activa y por tanto no me parece que haya especiales cosas que celebrar sí que es cierto que agradezco mucho vuestra presencia la de aquellos que se han sumado nuevos bienvenidos y la de los que siempre estáis ahí muchísimas gracias por vuestra confianza al fin y al cabo de una forma u otra vuestra confianza ciega en que no estaba muerta y no estaba de parranda y que muchas gracias por seguir ahí y nada espero que sea el primero de una buena tanda de vídeos de cuarentena espero que lo estéis pasando lo mejor posible que estéis bien que es lo más importante que os cuidéis tanto a vosotros mismos como a las personas que tenéis en vuestro entorno que son las personas que se van a ver afectadas por vuestras acciones y que seáis responsables muchas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo en esta ocasión más que nunca más tarde más temprano pero siempre hay un próximo vídeo